Bienvenidos a esta casa que durante 23 años ha luchado, ha reído, se ha bañado en victorias y alegrías. 23 años caminando hacia la cima, demostrando que estamos hechos de oro. 23 años de unión en familia, la familia del Valle Orocuro, que ha hecho historia siendo invención. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!